El tema de hoy lleva por título Redacta la historia de tu vida Dígale que está a su lado Redacta la historia de tu vida ¿A cuántos aquí les ha gustado de alguna forma escribir? ¿Pocos con vena de escritores aquí? No, aquí tenemos un magnífico escritor que está allá sentado Pastor Omar es un magnífico escritor No solo por sus libros sino por sus frases excelentes ¿Quién más hay aquí que les gusta escribir? Ya la gente como no escribe y no que mandan dedito Manito haciendo así, carita feliz Pero bueno, hay algunos que a mí me gusta escribir No tengo todo el tiempo que quisiera Por ahí tengo algunos escritos empezados que no he podido terminar No todos cristianos, algunos seculares Me gusta mucho escribir Pero sea que a ti te guste o no te guste Tú tienes la tarea de escribir la historia de tu vida Y tienes que ocuparte en ello Vamos a la segunda carta a los Corintios capítulo 3 Versículo 2 al 3 dice De eso hablaremos dentro de un momento Pero lo más importante para la enseñanza de hoy Es entender que tu vida es una historia Que un día alguien la va a poder contar Pero que solo tú tienes el privilegio de escribir Y me he dado al ocio dentro de ese ocio que yo tengo espiritual Me he dado al ocio De hacer la división De la vida de algunas personas según el género literario Ustedes saben que hay diversos géneros literarios, ¿no? ¿Estamos enchufados o no? Sí, nos toco ahí como paralizados Hay todo tipo de géneros literarios Y a uno le gustan unos otros otros Por ejemplo, la ciencia ficción no me gusta Los dramas, más o menos Hay otros que sí me gustan mucho La literatura clásica me gusta mucho Pero bueno, son asuntos personales Pero me puse a trabajar Bueno, ¿cómo sería la vida de algunas personas según el género literario? Entonces, tengo este resumen Hay quienes escriben su vida como si fuera una trágica comedia Ellos viven entre risas y entre llantos Sin alcanzar la más mínima estabilidad nunca Son incongruentes en lo que dicen y en lo que hacen Cada vez que hablan sobre principios Sobre la vida, sobre la espiritualidad Dan risa ¿Por qué? Porque una cosa es lo que dicen y otra es lo que viven Y antes de dar risa ya han dado lástima Ay, dedito así, diga conmigo Ya, ya, ya Ok Otros Otros Tienen vidas que son verdaderos dramas Los protagonistas de este tipo de vidas Escriben bajo la influencia del corazón El corazón les aporta desengaños Lágrimas, tristezas Son hombres y mujeres movidos exclusivamente por sensaciones Comprometidos con sentimientos de una forma imprudente y necia El corazón los tira a un abismo y los saca de ese y los tira a otro Y son un drama constante Otros Se parece a los libros que no me gustan a mí Los de ciencia ficción Su vida parece una novela de ciencia ficción Ellos pasan los años construyendo un sueño irrealizable Y antes de terminar ese sueño Y como ven que no lo alcanzan Lo añaden a otro Y otro Y se mantienen en una ficción Creyendo que la vida es el sueño que ellos se imaginan Cuando están acostados Se levantan Y en vez de despertarse como las personas normales Porque uno tiene derecho a soñar por la noche Pero toda persona adulta tiene que despertarse A entender que de eso es real Y que no Ahora Para las personas que tienen ese tipo de vida Les gusta mucho la fe Porque se disfrazan en fe Lo que son apenas ficciones de su alma Ahora Hay otro tipo de novela Las novelas épicas Que es una novela épica Es la novela que tiene un héroe ¿Cuánto les gustan las novelas épicas con un héroe? Desde las clásicas El mío Sid por ejemplo Hasta los héroes de hoy Que son los de Lo de Lo de Rambo Eso es épico Un tipo peleando contra todo el mundo Y no le dan bala ni nada No le pegan nunca Hay gente que sus vidas son Una historia heroica Pero Como en todas las novelas épicas Solo se narran las hazañas del protagonista Nunca se dice de quienes padecieron O se quedaron sacrificados por el éxito del protagonista Nunca se dice que para que ese hombre o mujer tuviese éxito Sus hijos fueron unos desgraciados O dejaron tirada la fe Que un día profesaron Hay otros Cuyas vidas podrían ser catalogadas como novelas costumbristas ¿Saben cuáles son las novelas costumbristas? Las que cuentan cómo es la gente normal en nuestro medio Entonces uno ve por ejemplo a ¿Cómo se llama? A Vargas Llosa O a García Márquez Eso es costumbrista Entonces por ejemplo García Márquez En su novela No le parece que está en un pueblo Caribeño Porque cuenta cómo es la gente En esos lugares Algunos tienen la vida Como si fuera una novela costumbrista Son exageradamente esclavos de la cultura Ellos viven del medio social Y de la aprobación de la mayoría Ellos solo quieren que su novela se parezca A como es la gente Así la gente A la que ellos quieren parecerse Sean unos desdichados Pero la clave es parecerse a los demás Ahora Hay otras vidas Que pueden ser Un libro de la Biblia Una continuación del libro de los hechos Son vidas A través de su dominio Y control de sus vidas Ese es el tipo de vida Que tú y yo necesitamos ser ¿Alguien diga amén? Hombres y mujeres manejados por Dios Que un día se cuente No lo que tú hiciste Ni lo que te pasó Sino lo que Dios hizo contigo Alguien diga amén Diga lo que Dios hizo conmigo Levante su mano Diga algún día Se va a contar Lo que Dios hizo conmigo Dilo fuerte Algún día Se va a contar Lo que Dios hizo conmigo Dale un fuerte aplauso al Señor Es la historia de tu vida Y Dios la quiere Contar contigo Vamos una vez más Al texto del apóstol Pablo En la segunda a los corintios Donde dice que somos cartas Y dice Pablo Nuestras cartas Sois vosotros Escritas en En nuestros corazones Conocidas y leídas Por todos los hombres Siendo manifiesto Que sois carta de Cristo Expedida por nosotros Escrita No con tinta Sino con el Espíritu Del Dios vivo No en tablas de piedras Sino en tablas de la carne Del corazón El apóstol Pablo Habla de sus hijos espirituales Y dice que esas personas A las cuales Él le presentó el Evangelio Él las cataloga Como cartas Diga conmigo Cartas Ya casi no se usan Las cartas ¿No? Ya todo ese email Ahí te mando Un whatsapp Cuando más Te mando un email Pero Hubo época Donde se usaban Las cartas ¿No? Y había todo tipo De cartas ¿No? Esas cartas Que usted no quería Que les llegaran De la novia Diciéndole hasta aquí Llegamos Querido Eres muy importante Para mí Pero mi vida Debe tomar otro rumbo Y usted lloraba Y tal Toda esa vaina Eso pasó Sin contar las cartas Que le pasan a uno En el trabajo La despedida Que es la carta más bella Que una persona Puede recibir Le dicen Usted es el mejor empleado Sus niveles son los más altos Usted es un potencial tremendo Pero lastimosamente Tenemos que prescindir De sus servicios ¡Bah! Si fuera verdad No lo echaban Yo te pregunto ¿Qué tipo de carta Era esto? Es decir Cuando uno abre una carta La expectativa es ¿Qué dice adentro? Cuando alguien ve tu vida ¿Qué carta recibe? Algunos recibirán Una carta de alegría ¡Wow! Llegaste Me alegras la vida Otros son una carta De amargura Apenas lo ve Y dice Ya va a llegar A quejarse otra vez Porque ya saben Que en los renglones De esa carta Solo hay queja Y queja Y queja Ahora ¿Cómo Pablo dice Que esas vidas Eran cartas? Eran cartas Que él había escrito Pablo la había escrito ¿Cómo las había escrito? Con la palabra Que les había sembrado Cada que tú vienes A esta iglesia O a cualquier iglesia Tú estás recibiendo El material Para escribir La carta de tu vida Ahora Si tú no escribes Con lo que aquí te damos Seguirás siendo Una copia De tus mayores Y tu vida No tendrá razón de ser Tú vienes aquí No a que yo te dé Colores Para colorear tu vida Tú vienes A que yo te dé La palabra Para que cambies La historia de tu vida Y seas Una nueva criatura A través de la palabra Que Dios te da Y escúcheme La caligrafía Determina Cómo es la gente Hay hasta Científicos Que por la caligrafía Determinan quién escribió O no escribió A nosotros nos pasó Una vez En el banco Yo trabajaba en el banco En Colombia Y hubo un robo En el banco Y nos mandaron A la policía Y había una nota Que habían dejado Y el calígrafo ¿Cómo llaman? ¿Calígrafo? Ah, ese nombre no es Hay otro Bueno, el que estudia Esa vaina ¿Caligrafista? Ok, sigan así Que está mejorando Ok Si sigo con ustedes Lo llamaremos Caligrafador Si cero Algo es una cosa Ustedes como un de raro Bueno Pero escúchame El hombre Nos explicaba Que cuando alguien Va a mandar una nota De ese tipo No lo hace parado Sino que se sienta Entonces eso hace Que su letra Tenga ciertas formas Todo eso nos lo explicaban Escúchame La forma como tú Escribas tu vida Va a decir Quién eres tú Y cuando tú vienes aquí Dios te da una palabra Lo más probable Es que tu vida Sea afectada Pero escúchame Debe saberse De dónde viene La letra Que estás poniendo En el papel Por ejemplo Si mi vida Me la está alimentando En un rosario Mi carta Debe tener rasgos De él De lo contrario Dudaríamos Que fue él Quien la escribió ¿Estamos oyendo O no estamos oyendo? Eso significa Que los hijos míos ¿A quién se deben parecer En sus cartas? Pues si no te pareces A mí Eres hijo del vecino De pronto Te alimentan Por internet Alguien Dígame Algunos hasta Los van a parir Por internet Bueno Ya son modernos Pero tú estás recibiendo Una palabra Con la cual Escribes tu vida La palabra de Dios No sólo es para Instruirte Y enseñarte Ella tiene propósitos De cambiar Tu destino De cambiar Tu vida Yo te pregunto Una pregunta Así directa ¿Cómo está afectando La palabra Que tú recibes En esta iglesia? Tu vida ¿Cómo afecta Tus decisiones? ¿Cómo afecta Tu familia? ¿Cómo está Está afectando Tu destino? No me respondas Pero si no la está Afectando Estás perdiendo El tiempo Porque no vienes Aquí A aprender Vienes aquí A cambiar Tu vida A escribir Una historia Que se parezca A los propósitos Que Dios tiene Contigo Como cartas Escritas Representamos A Jesús Eso dice Pablo Y la forma Como se escribe La carta De Dios Es por el espíritu No es por el hombre El hombre te da La tinta Pero es el espíritu Quien termina Escribiendo en ti Es decir Tú no necesitas Ser manipulado Por un predicador Tú no necesitas Que yo te ordene Tu vida Tú lo que necesitas Es que yo te dé La tinta Y tú dejas Que el espíritu Haga los cambios Radicales En tu vida Para que tú Tú puedes hacer El diseño Del cielo Y no el diseño De los hombres Porque no se trata De sacar fotocopia Se trata de escribir Coloqué una frase En el inicio De esta enseñanza Cuando la anuncié Y fue esta Dios nos da El papel La vida Nos da el lápiz Pero al final Somos nosotros Quienes escribimos ¿Por qué digo yo Que Dios Es el que nos da El papel? Porque cada uno De nosotros Somos una hoja En blanco Cuando llegamos A la tierra Y venimos Del mejor papel Es decir Tú vienes Hecho a la imagen Y semejanza Del Dios del cielo Naces limpio Y tú determinas Qué historia Vas a escribir En lo que Dios te da Tú podrías decir No Yo no tuve Las oportunidades No, el papel Viene limpio De parte del cielo Viene en blanco Tú determinas Qué le pones en él Ahora La vida Sí tiene incidencia Sobre tu historia Porque la vida Te da el lápiz ¿Qué es el lápiz? Es tu cultura Tu familia Tu tiempo Los ingredientes humanos Que te dan Terrenales Eso te sirve Para tú ir dibujando Tu vida Pero al final El que determina Lo que quiere escribir Eres tú Nadie más Tú eres el responsable De la vida Que tú escribes Hay personas ¿Estamos todos enchufados? Hay personas Con las mismas Características Tuyas y mías Hay gente aún Con recursos inferiores En todas las áreas Pero hay personas Que siendo igual Que nosotros O inferior a nosotros Han llegado más lejos Que nosotros Pregunto ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Para que gente Que tuvo menos recursos Porque uno siempre dice Ah es que a mí me queda Muy difícil Porque es que a mí Nadie me quiso Yo nací en tierra perdida Mi mamá nunca me amó Mi papá me hacía morisqueta Desde que estaba En el vientre de la madre Nadie me quiso Bueno Y la gente Y la gente que tuvo Menos recursos Para la vida que tú Y cuentan historias Más grandes ¿Dónde lo metemos? ¿Qué hacemos con ellos? Para esas personas El papel Era el mismo El lápiz También el mismo Pero la diferencia Fue la mano Que decidió escribir Tú necesitas Entender que tu vida Cotidiana Está desafiando Un destino De repetición Y estás determinado Por Dios Para escribir Una nueva historia Que ni tú Te la puedes creer Pero que Dios Ya sabe cuál es Y Dios solo espera Que tú le obedezcas Para que hagas De tu vida Una historia de gloria ¿Cómo escribimos Esa historia? Con lo que tenemos Bueno hay gente Que ha tenido Más que otros Pero hay gente Que teniendo más Hizo menos Y hay gente Que teniendo menos Hizo más ¿Los conocen ustedes? Está llena la sociedad De ello Hay gente Que con mil dólares Se volvió millonario Usted y yo Hemos tenido mil dólares ¿Cuántas veces? ¿Y sabe qué? Nos hizo más pobres Porque teniendo Los mil dólares Nos embarcamos Con una tarjeta De mil quinientos Que nosotros Somos muy avispados Muy vivos Esa malicia indígena Que nos sale por encima Siga Lo de indios Él le nota Pero malicioso Poco malicioso Para el negocio La clave De cómo escribir La historia De tu vida Ahora Escúchame Tú puedes Dedicarte toda la vida A culpar a los demás Que a mí no me quisieron Que a mí nadie me ayudó Escúchame Al final Eres tú quien escribe Al final Eres tú Quien determina La historia De tu vida Ahora La historia De tu vida No tiene que ser La historia Que otro cree Que tú debes ser Porque el chiste Del libro Que tú escribes No es que le guste A todo el mundo Sino Que tú seas feliz En él Que le guste a Dios O sea Yo para qué Necesito ser Presidente De los Estados Unidos Si esa no es Mi felicidad Mi felicidad Es ser pastor De esta iglesia Esa es la historia Que yo quiero escribir No quiero otra historia Si me pintan Otra historia Me pierdo Prefiero la historia Mía Estamos de acuerdo Ahora Tampoco quiero La historia Del pastor Que tiene 50 mil miembros Lo felicito Si algún día Dios me permite eso Será por voluntad de Dios Pero no me desvela eso Porque no es mi historia Porque me arriesgaría Yo con 50 mil miembros Tal vez no tendría El corazón que tengo hoy Y tal vez no estaría aquí hoy Hubiera estado hoy Viendo el partido en Mónaco A Juventus contra Mónaco Entonces debe ser por eso Que Dios no me da La oportunidad De escribir esa historia Porque desviaría El guión de Dios Tú tienes que asumir La responsabilidad De tu vida Tú no puedes pasar La vida Haciendo lo que se te parece Lo que tú crees Que es correcto Para después culpar A los demás Por no haber podido ser Lo que tú No determinaste ser Porque escúchame El Dios del cielo Está contigo Lo que tú Determines ser en él Lo vas a lograr Dios te va a ayudar Al que cree todo lo es posible Dios es un Dios De imposibles Dios quiere llevarte A un nivel Él no necesita De recursos Él no necesita Que hayas tenido Un pasado Un presente Recursos Posibilidades Él solo necesita Que tú creas Y así lo dice La palabra Deuteronomio 11 Versículos 24 al 28 Dice Todo lugar Que pisare la planta De vuestro pie Será vuestro Desde el desierto Hasta el Líbano Desde el río Éufrates Hasta el mar occidental Será vuestro territorio Esa frase Todos la conocemos ¿No? Dígalo conmigo Todo lo que pisare La planta de tus pies Es tuyo Es decir ¿Qué necesitas tú Para ser un conquistador? Mirar donde estás parado Donde Dios te puso Es el lugar de tu conquista Deja de soñar Que si yo me voy a ir Que yo me consigo 50 mil dólares Me voy para mi pueblo Y monto la talabartería Que siempre Deje bobear Madure Dije que está a su lado Madure Si para usted ser un conquistador Tiene que salir de un lugar Es porque usted Va a ser conquistado En otro lugar Aquí ya fue vencido Necesita irse a otro lugar A que lo conquisten Un verdadero conquistador De Dios Se para Y dice Aquí están mis pies Este es mi lugar Aquí la clave No es si es fácil Si es difícil Yo tengo pastores Que me dicen Es que mi ciudad Es muy difícil Es que en mi país Es muy difícil Todos los pastores Decimos lo mismo Porque los lugares Se hacen difíciles Por corazones Faltos de fe Pero cuando un hombre Y una mujer Tiene fe Donde Dios lo ponga Es bendecido A José lo puso Como esclavo En Egipto Y sabe que se convirtió En el segundo hombre Más importante Del imperio Por una sola razón Porque se dio cuenta Que sus pies Estaban en Egipto Si están en Egipto Voy a ser señor de Egipto No me importa Donde nací Ni a donde me quieren llevar Aquí estoy Aquí me voy a ser grande El lugar donde tú estás Es el lugar De tu designio Y de divino Es allí donde Dios Te va a ser grande El lugar donde trabajas Tal vez no me gusta Señor es que yo Si tú me pusieras En otra posición padre Pero yo que voy a hacer Historia aquí Con una escoba Yo que voy a hacer Historia aquí Haciendo esto Yo que voy a hacer Historia con un martillo Y un cincel Escúchame La historia no la haces Por ser un ejecutivo La historia la haces Por saber que donde estás parado Dios está contigo Y que ahí la gracia de Dios Te va a acompañar Te pueden meter a la cárcel Como a José Y ahí saldrás en bendición Dios hará algo Para llevarte Donde tú necesitas estar Si tú sabes Que estás parado En la perfecta voluntad De Dios Dios hará lo que sea Para ponerte Donde debes estar ¿Sabes por qué no estás Donde debes estar? Porque anhelas estar Donde tú no debes estar Pero cuando digas Señor aquí estoy Mis pies están tocando Janey Finch Aquí me haré grande Esos deseos de evadir Voy a irme Voy a ir a tal lugar Deje soñar Que cuando usted Empaque las maletas Para irse de conquistar A otro lugar Su cobardía Es lo primero Que usted empaca Porque esa la lleva adentro Esa no paga Tiquete Ni pesa En el aeropuerto Pero va adentro Allá llegarás Con ínfulas Aquí lo voy a hacer Gracias Dios Mi tierra prometida Espera que salgan Los anaseos Y te veré corriendo Al desierto de nuevo Te veré inventando Otra razón Para volver a Egipto Pero si tú tienes La seguridad De lo que dice la palabra Lo que pise la planta De mis pies Es mío Padre Pero mire Que lo que está pisando La planta de mis pies Es un desierto Que no produce Sino lástima Pregunta a los judíos Los pararon En un desierto En el año 48 Hicieron que el desierto Reverdeciera Por promesa divina Llevaron tierra Desde los Estados Unidos Y le pusieron encima Al desierto Y comenzaron a crear Sus propios cultivos En un lugar Donde no llueve Ellos crearon La forma De amparar A través de ¿Cómo se llama? De plásticos Comenzaron a generar Vapor Mientras que los que están En las tierras productivas De África No pueden sembrar Una guayaba Porque no tienen recursos Y son pobrecitos del mundo Esa actitud mental Mucha gente Antes de venir a Canadá Señor Si tú me llevas allá Mi vida va a cambiar Se vienen acá Y después dicen Señor Si me devolvieras allá Otra vez Usted lo que necesita Es cambiar el mundo Porque usted no cabe en él Usted es demasiado pequeñito Usted se pierde Donde lo pongan Veinticinco Nadie Escuche esto Dios te está hablando ¿Cuántos quieren que Dios les enseñe A escribir una historia grande? Ok Veinticinco Nadie Se sostendrá Delante de vosotros Miedo Y temor Y temor de vosotros Pondrá Jehová Vuestro Dios Sobre toda la tierra Que pisar Que pisar Es como él Os ha dicho ¿Sabes lo que Dios Te está diciendo a ti? Quítale el tinte religioso Histórico Mírelo en su vida ¿Qué le está diciendo Dios? Escúchame Dios te dice Nadie Se va a sostener Delante de ti Es decir Cuando tú vas caminando En la tierra Que yo te pongo Lo que se te ponga al frente Yo me encargo De quitártelo Es más Les voy a generar A tus enemigos Miedo y pánico Solo de verte a ti No es porque Vengas armado Sino porque van a ver La seguridad Del nombre De quien vienes Y te voy a sacar Adelante No importa Cuántas veces Puedas fallar No importa Cuántas veces Fracases No importa Cuántas veces Salga mal Yo te daré la gracia Para poder bendecir A otros Y demostrar Que yo estoy contigo Y tu pie pisará Y yo estaré contigo Debilitando tus enemigos Para entregarte tu tierra Ahora Esa es la promesa Pero ahora viene la decisión Diga que está a su lado Hay que decidir Diga que está a su lado Llegó la hora de escribir Ok Vamos a ver 26 He aquí yo pongo Hoy Delante de vosotros La bendición Y la maldición La bendición Si oyeres los mandamientos De Jehová vuestro Dios Que yo os prescribo hoy Y la maldición Si no oyeres los mandamientos De Jehová vuestro Dios Y os apartareis Del camino Que yo os ordeno hoy Para ir en pos De dioses ajenos Que no habéis conocido Ahí está Dios Entonces Que te da la promesa Donde estés parado Te bendigo A tus enemigos Yo los debilito Es decir Dios debilita a los enemigos Pero es usted el que tiene que fortalecerse a sí mismo Con lo que Dios le ha dicho Dios le dice Yo le debilito Le voy a generar temor en sus enemigos Pero como hago con ese corazón de gallina Que usted tiene Que ganamos con que los enemigos Les dé miedo a nosotros Si a nosotros nos da miedo A nosotros mismos Entonces Dios Dice Está todo listo Pero tú decides Te dejo La tinta azul Y la tinta roja Escribe la carta que quieras El libro que quieras Si tú Decides seguirme Y hacer lo que yo te digo Tienes la bendición Imprime la bendición En tu historia ¿Qué significa Que vas a imprimir la bendición? Significa que voy a estar contigo Que voy a superar Todas las crisis Que vengan a tu vida Que tus enemigos No te van a vencer Que te daré la victoria En todo lo que emprendas Porque tú estás haciendo Lo que yo digo Pero escúchame Dice Dios También tiene la otra tinta Escribe La maldición No es que Dios te maldiga Es que Dios dice Tú tienes la libertad Para ser bendecido En la obediencia O para vivir en maldición Por la desobediencia Dios no te va a maldecir ¿Dios cómo va a maldecirte? Cada cual se maldice Con sus propias decisiones Y entonces Si tú decides Hacer tu voluntad Y no hacer lo que Dios dice Vendrás a escribir Una historia Plagada de tristezas De fracasos Y la otra vez Fracasé Otro por allá Me robó Un matrimonio malo Otro malo Cuatro malos Cinco malos Este negocio quebró En aquel fracasé Una persona me la hizo Otra por allá Todas esas historias Son relatos Escritos con tu puño Y letra Pero con la tinta Que tú escogiste El resultado De una maldición Que tú buscaste Por no buscar La obediencia a Dios Tú decides Qué historia Quieres escribir Ahora El ser humano Es demasiado orgulloso Y dentro del orgullo Que el ser humano tiene Prefiere escribir Una estrofa Donde él es el héroe Así el resto De la novela Hace un fracaso Con tal de decir Hoy Es que yo hago Lo que quiero A mí me parece O sea Ese es un estribillo Del libro Porque el resultado Va a ser fracaso Sufrimiento Y cuando salga Todo eso Yo no sé Qué vas a hacer De tu valentía De haber dicho Para mí La vida es así Yo no sé Qué vas a hacer Pero existen otros Los que decimos Señor Yo no sé Cómo se escribe Dime tú Qué hay que hacer Decidimos No ser protagonistas Preferimos ser En nuestra propia historia No los protagonistas Sino actores secundarios Actores de reparto ¿Qué significa eso? Que el gran problema Nuestro Por el que fracasamos En la historia De nuestra vida Es por querer Ser los héroes Por querer mostrar Que sabemos Que podemos Que lo logramos Mientras que Dios Está diciendo Toma un perfil Bajo Y te irá bien El único protagonista Del libro De tu vida Debo ser yo Dice Dios Si soy yo El héroe De tu historia Tú te vas ahí Atrásito de mí Y te va a ir bien Seguimos con el ocio espiritual ¿Sí o no? Ok Vamos a analizar La vida de los seres humanos De acuerdo A la historia De su vida Si nos animamos Es que lo noto Lo noto tan serio Lo noto como cabizbajos Y meditabundos O como decía El chavo del ocho Cabizmundos Y meditabajos Ok Según la historia A ver cuál de estas Te cuadra a ti Hay seres humanos Que viven de la historia Como un recurso Para ocultar El fracaso Del presente Hacen museos Con trofeos Y glorias Del ayer Con el único objetivo De no enfrentar Los retos Y fracasos De hoy Yo fui La otra vez Me pasó En el año No sé qué Mi abuelito Fue Toda esa gente Que se remonta Al pasado Es porque hoy No están escribiendo Historia Y tienen que Cuidar la historia De otro Escúchame Ten cuidado Con recurrir Al pasado Porque te va a ir Mal de todas formas Les explico por qué Si recordando Los recuerdos Que vienen a tu mente Son buenos Te llenarás de nostalgia Por haber perdido Lo que tuviste Y si recordando Tus recuerdos Son malos Te llenarás De remordimiento Por no haber hecho Lo que tenías que hacer Así que saldrás Perdiendo Por una o por otra razón Es mejor Olvidar el pasado Como ordena la Biblia Y mirar al frente A lo que Dios Quiere hacer en ti Tu pasado fue sepultado Tú eres una nueva criatura Tu historia de ayer Ya no cuenta Tu historia se escribe Hoy Hoy Con lo que hagas hoy Con lo que decides hoy Puedes hacer una vida de gloria En el nombre de Jesús No importa tus fracasos Y no importa tus Tus aciertos de ayer Hoy Dios escribe una historia contigo Ahora Hay seres humanos Que no viven Debido a la historia Ellos son prisioneros Del pasado Por estar mirando El pasado No pueden escribir Nada hoy Ellos con el paso Del tiempo Se hicieron expertos En conducir Con el espejo retrovisor ¿Cómo es de difícil Conducir con un espejo retrovisor? ¿No? ¿Si les ha pasado o no? Yo sobre todo Con todo respeto Mujeres Que yo digo Que las mujeres Siempre pensaron Que esos benditos espejos Era para maquillarse Y no era para usted Ver dando reversa Entonces usted El espejo así Usted conoce Quien está dando reversa Cuando usted ve Que va a reversa Es así No, no es para eso Este es para mirar para allá Y es útil Cuando usted va a reversa Mirar hacia donde va ¿Cierto que sí? ¿Pero qué opina usted De una persona Que maneje con espejo retrovisor Todo el día? Se monte al carro Y comience Tiene varios propiedos Se va a chocar fácil Segundo va a ir para atrás Pero hay otro efecto Del que está mirando El pasado Es que los espejos retrovisores Nunca serán Igual de panorámicos A un vidrio Del carro El que está mirando Por el espejo retrovisor Está mirando Pequeños detalles El que mira El parabrisas de su carro Ve todo el panorama Que Dios le da Cuando tú miras Solo el pasado Te pierdes la fiesta De Dios contigo Y todo lo que Dios Ha puesto para ti Y por no mirar Lo que Dios tiene para ti Te concentras En lo que la vida Te robó ayer Deja de mirar el pasado Dios quiere que tú Escribas una nueva historia Alguien dígame Lo noto muy serio ¿Qué le pasa a ustedes? Hola ¿Qué pasa con ustedes? Ahora Hay seres humanos Que simplemente son parte De una historia ¿Quiénes son aquellos Que son parte De una historia? Son personas En las cuales Su vida Gira en torno A alguien O a algo Para ellos La vida no existe Sin esa persona O sin esa cosa En la ventana De ellos No hay un horizonte Para ellos La vida está así Empujados por alguien Si alguien se mueve Ellos se mueven Si ese retrocede Ellos retroceden Ellos no tienen Su propio criterio De la vida No logran entender Que Dios tiene Un plan unificado Para ellos Y que Dios diseño Un plan personalizado Estas personas Carecen de criterio propio Son demasiado cómodos Para vivir Los riesgos De la vida Ellos prefieren Que otro arriesgue Y ellos siguen Ahí a la sombra De un mediocre En vez de cortar Todo lazo Y decir Señor Aquí estoy Como dijo Saulo ¿Qué quieres Que yo haga? No ¿Qué quieres Que hagan por mí? No ¿Qué quieres Que otro haga por mí? No ¿Qué quieres O qué puedes hacer Para que alguien Me bendiga? Sino ¿Qué quieres Que yo haga? Yo voy a escribir Dime dónde Está el papel Dime dónde Está el lápiz Señor Yo voy a comenzar Desde lo más pequeño Pero voy a escribir Una historia Tú y yo En nuestra intimidad Tú me revelarás Tu voluntad Para mi vida Y yo voy a creer Lo que tú me dices Y voy a dedicar Mis fuerzas Para hacer lo que tú Me has dicho Y voy a escribir Una historia Entre tú y yo Alguien diga amén Es la historia Que Dios quiere Que tú escribas Ahora Hablando de la historia Hay seres humanos Que se quedaron Sin historia Estas personas Perdieron la memoria Y no tienen fuerzas Para intentar Escribir una nueva historia Son personas Que les fue mal Por alguna razón No les fue bien En un negocio No les fue bien En un matrimonio No les fue bien En un intento No les fue bien En una iglesia No les fue bien En un ministerio Y entonces Se amargan Contra la vida Y se quedan Sin la oportunidad De hacer algo grande Ellos Tienen signos vitales En su cuerpo Pero no en el alma Ni en el espíritu ¿Alguien está entendiendo eso? Todavía viven Todavía el corazón Les hace pum 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 Todavía Respiran Sí Ahí todavía Pero el alma Está muerta El espíritu No tiene signos vitales Para ellos La vida Ya terminó La vida De ellos Es una prolongación De una muerte Continua Que no arroja Ninguna diferencia Entre existir O no existir Que ninguno De nosotros Llegue a ese punto Tú puedes fracasar No sé cuántas veces Pero tú puedes Decidir Si el fracaso Te sepulta O si el fracaso Te enseña Y te levanta Para llegar A otro nivel Es tu decisión Tú determinas Qué libro Quieres escribir Con lo que te Toca en la vida Ahora Seguimos Hay seres humanos Que cultivan historias Pasan por la vida Cultivando historias Historias Ellos abren Y cierran capítulos Generalmente inconclusos Dedito así Cada que usted lo ve Están empezando Un nuevo capítulo Estoy en esto Voy muy bendecido ¿Hasta cuándo? Porque ese capítulo No lo van a terminar Se lo aseguro No lo terminan En la mitad del camino Lo dejan tirado Y emprenden otro Y si es cristiano Peor Porque cada que te lo encuentres Dices Ahora si el Señor Me lleva en victoria ¿Hasta cuándo? Y esta si es Esta si es la vencida ¿Estás seguro? Eso me dijiste la última vez Estas personas Solo inician capítulos De su vida Para evadir La responsabilidad De escribir Su verdadera historia Porque Dios No quiere que escribas Capítulos Quiere que escribas Una historia Estas personas Viven vidas Donde nunca pasa Nada digno De recordar Son inconstantes Evaden los retos Evaden responsabilidades Y se esconden Detrás de cada Nuevo sueño Para no enfrentar El reto De cambiar Su vida Verdaderamente Seguimos Hay seres Que pasarán a la historia ¿Quiénes son los seres Que pasan a la historia? Son las personas Que han participado Y han cambiado La historia De otros Tienen una vida Tan fuerte En sí Mismo Que logran Afectar A los que Les rodean Es decir Este tipo De personas Donde llegan Con ellos Traen un poder Para afectar A otros Un poder Para contagiar De la fe Que cargan Adentro Del entusiasmo Que cargan Adentro Estas personas Están cargadas De algo Que el mundo No sabría Definir Pero tú y yo Sabemos Es el poder Del Espíritu De Dios Que donde llega Se manifiesta Trayendo fe Trayendo esperanza Sembrando Nuevas oportunidades Abriendo Nuevos caminos Creyendo Por nuevos Imposibles Esta gente Hacen historia Y generalmente Hacen historia A costa De los que No tienen historia Todos los débiles Que no saben Cómo escribir En la historia Si se pegan A alguien De fe Ese de fe Les va a ayudar A escribir La historia Pues yo soy Uno de ellos Yo prefiero Dejar de escribir La historia Que venía escribiendo Por 25 años Y me dedico A escribir La de Bapanahum Me parece Mejor historia Que la mía Tú tienes Que ser De aquellos Que van Por el mundo Dejando huellas Pero huellas No de dolor No de tristeza De este me tumbó Este me dañó El otro me hizo No Gente que deja Huellas de gloria Huellas de amor Huellas de excelencia Huellas de progreso Huellas de salvación Huellas de salvación Con mi vida Con mi vida Usted no lo sabe Pero la palabra Que usted recibe Se origina De él O sea Ese hombre Tiene un poder Y sabe Cuantas personas Les predica Cada domingo Enrique Leal A 10 Pero en vez De dedicarse A abrir Iglesias Multitudinarias Se ha dedicado A levantar pastores Y cuantos ha levantado Y con cada uno De esos pastores Cuantos miles Ha pastoreado Y hay gente Que le dice Don Enrique ¿Por qué usted No va a abrir Una iglesia grande? ¿Para qué va a abrir Una iglesia grande? Se está levantando Hombres grandes Con todo respeto Una vida de influencia Una vida Que hace historia Todos conocemos A Spurgeon El famoso predicador inglés Tuve la oportunidad De ir y ver la iglesia El famoso monumento Que allá donde Que él construyó En su momento Spurgeon Una bendición ¿Cuántos miles Ganó Spurgeon? Miles y miles De personas Pero nadie sabe Que se lo ganó Un zapatero ¿Usted sabe Ese zapatero Cuando murió Y lo recibieron Desde el cielo? La influencia De ese zapatero Por haberle predicado A un tipo Que fue a que le arreglara Los zapatos Se ganó miles Y miles de personas Con salvar a uno Tú no sabes Lo que tú estás haciendo Con el evangelio Cambia Tú no sabes A quién estás salvando Y a veces Ni nos enteramos Estos días Entró un muchacho Que lo conocí En mi primera iglesia Donde fui pastor Y me entró A buscarme Tiene una iglesia Grande en Colombia En el sur de Colombia Y me llama la atención Me dice Papá Todo lo que tú Me enseñaste Lo he puesto En práctica ¿Sabe qué es lo curioso? Que ni yo Me acordaba Que él existía No me acordaba Que él existía Cuando le vi la cara Y dice ¿Quién es que es? Y lleva 20 años Salvando almas Y veo su esposa Veo sus hijos Y digo ¡Wow! Gloria a Dios Yo te pregunto ¿Tú eres capaz De evaluar tu vida Y darte cuenta ¿Cuántas historias De la vida Son afectadas Por tu historia? ¿Cuántas personas Están siendo tocadas Por ti? Tú y yo Somos hijos de Dios Y tenemos La capacidad Y la responsabilidad De escribir Nuestra propia historia Y que nuestra historia Afecte a otros ¿Me dejan hacer Unas preguntas? Primer pregunta ¿Qué historia Estás escribiendo tú? O sea Te estoy preguntando ¿Qué historia Estás escribiendo tú? Porque créanme Que hay gente Que recibieron La hoja en blanco Y la mantienen en blanco Nunca han escrito nada Ellos han dejado Que la vida siga Ellos se levantan Para trabajar Trabajan para que les paguen Les pagan para gastar la plata Gastan la plata Para comprar la cama Para dormir Y volver a levantarse A trabajar Y así viven Pregunto Si tu vida Terminara hoy ¿Quiénes estarían Interesados En conocer tu historia? ¿A quiénes estarían Dispuestos? Venga Contame la historia ¿Cómo fue? ¡Wow! Esa persona Le pasó eso ¡Wow! Tremendo Hizo aquello ¿Quiénes estarían Interesados En tu historia? ¿Sigo preguntando? Si tú murieras hoy Te pregunto ¿Serías Un modelo Para alguien? ¿Alguien diría Yo quiero ser Como ese hombre Como esa mujer? Piénsalo Y si así lo fuera ¿Qué tipo de personas Te escogerían Como modelo? ¿Qué tipo de personas? Porque imagínense Que uno diga No Yo soy el modelo De un ladrón Sea un ladrón Dijo Yo quiero ser Como este Sea más ladrón Que yo Usted sabe Que ese fue Lo que llevó A Pablo Escobar A ser lo que fue Que él dijo Yo quiero ser malo Pero quiero ser El más malo Tenía sus propios Modelos Pregunto ¿Será que si tú Te fueras de la tierra Si acabara tu historia Serías un modelo Para los que dejaste En tu país Debido a la visión Distorsionada Que ellos tienen De Norteamérica Pastor yo ¿Qué significa? Yo lo explico Al estilo mío Para que usted No se devane Los sesos Serías un héroe Para los que dejaste Allá Porque aquí Nos venimos Para convertirnos En héroes Nos llenamos De bagatelas Del dólar Y vamos a Darnos las de ricos Ahí dicen Wow Está triunfando En Norteamérica Imaginen Una persona Nos ve por ahí Y dice Yo quiero ser Como Rubén Irme allá Ese se volvió Millonario En Canadá Quiere ser el modelo Venga Sepa capa Que aprenda Repartir prensa A las 5 de la mañana Yo le cuento Lo que va a ser A ver si aguanta ¿Sigo preguntando? Ok Pregunto Si tu vida Se acabara hoy La historia tuya Se cortara Tus hijos Te admirarían Sin el recurso De la nostalgia ¿Por qué Sin el recurso De la nostalgia? Porque todo muerto Es bueno Ah es que Y papá se murió Como era Es bueno el viejo Porque murió Quítele la nostalgia ¿Lo admirarían? Mire yo Yo suelo ser Demasiado crudo Yo tengo nostalgia Que mi papá Se haya muerto Pero yo no quiero Ese modelo Para mí Ni para mis hijos Con todo respeto Lo digo Yo extraño A mi papá Como persona Pero no extraño Su personalidad Para mí Y para mis generaciones No quiero eso Para mí ¿Y qué pasó? Patrón Que es malo Y usted Que es bobo Por no buscar La excelencia De Jesús Sigo Si tu historia Se acabara hoy Tus mayores Se sentirían Orgullosos De la forma Como tú Les superaste En excelencia En éxito Y sobre todo En felicidad Tus mayores Dirían Wow Yo hubiera querido Vivir la vida Como mi hijo Porque sabe Que es lo que pasa Los viejos Son al revés Este muchacho Cabece duro Porque no aprende Porque nos ven Que estamos yéndonos A un abismo Más hondo Que el que ellos fueron Si tu historia Se acabara hoy Tus vecinos Te confesarían La admiración Que nunca te expresaron O lamentarían Tu ausencia Y extrañarían Solo tu participación En su paisaje Eh, el vecino ¿Qué te pasó a ese? Se murió Ah, de ahí Ah, sí Ya sé cuál es ¿Esa va a ser tu historia? Créeme Que si esa es tu historia Tu historia es muy pequeña Ayer me pasó algo Nuestro vecino Me tocó la puerta Y sonriendo Es un tipo mal geniado Ron es mal geniado Ese mantiene Ese mantiene bravo por todo Me tocó la puerta Hola Ron Yo ya con cara de serio ¿Usted qué querrá? Y me dijo Rubén You are a gentleman Tú eres un caballero Estamos muy felices De ser vecinos Como tú Y como tu familia Yo te plepico Ok, God bless you God bless Bueno, siempre es mejor eso ¿No? A que digan ¿Cuál es el de ahí? El del carro ese blanco Que dice el evangelio Cambia, téngale miedo Que se he tumbado varios Eso sí sería desastroso Las vidas que todo lo aplazan Que todo lo abandonan Que todo se quedan esperando Que no enfrentan los retos Son vidas escritas en blanco Por lo tanto no dicen nada Tú eres una nueva generación Escúchame ¿Cómo escribes tu vida? Tu vida la escribes Con tu trabajo diario Levantándote cada día Sabes, yo me levanto Todos los días a orar Yo te soy sincero No lo hago por ti Lo hago porque estoy Escribiendo un libro El libro de mi vida Cada día que me levanto Estoy haciendo algo Para mi historia Estoy afectando a alguien Estoy bendiciendo a alguien Esa hora Si me quedo acostado No hago nada Para mi historia Pero si me levanto Algo hago Algo hago Desde afectar a mis hijos A mi mujer A la gente que me ven En Facebook Estoy haciendo algo En tu trabajo diario Tu fe constante Tu sacrificio Hacia la excelencia Todas tus negaciones Están construyendo Una historia Digna De ser conocida Por otros Tal vez hoy Tú no lo ves Pero lo vas a ver Con el tiempo Y te darás cuenta Que todos tus esfuerzos Significaron Valor Para otros Préstale tu vida A Jesús Deja que Él Cada día Te dé una nueva Hoja en blanco Y dedícate a escribir Una nueva historia Una historia Que lleve ingredientes Como el amor La paz La misericordia El esfuerzo La dedicación El trabajo Y Dios Hará contigo Algo grande Termino Con dos biografías ¿Cuántos aquí? ¿Hay alguno aquí? Que sea emigrante Levante la mano Algún emigrante No vamos a llamar Emigración Solo para darnos cuenta Escúchame Hay un hombre No sé si se pronuncia así Jan Cohn Este hombre Un emigrante Desde Ucrania Llegó a los Estados Unidos A los 16 años Con su mamá Como no tenían trabajo Los tuvo que sostener El welfare ¿Alguien conoce aquí Que es welfare? ¿Le tocó trabajar Lavando platos Para poder Ayudar a su mamá A subsistir Porque lo del welfare No alcanzaba? Y ese hombre A los 16 años Se enfrentó a la realidad En un nuevo país Sin amigos Con una mamá Y esperando Que iba a ser De su vida Ese hombre Decidió escribir Una historia Y la escribió El año pasado Vendió su compañía Su compañía Se llama Whatsapp ¿Cuántos conocen Whatsapp? La vendió Por 19 millones De dólares Así Porque usted dice No es que Si yo estuviera Allá en mi país Natal Yo si daba fruto Allá Mentiras Por eso te viniste Para acá Dios te sacó Porque tú eres Un conquistador Y los conquistadores No sirven Para estar en jaulas No sirven Para estar en jaulas Dios los lleva A las selvas Donde hay que pelear Donde hay que desafiar Culturas Y levantar Una gloria Para Dios Si un hombre Como este Pudo ser un emigrante Y construir Lo que construyó Sin Jesús Como no vas a hacer Tu algo grande Con el Dios del cielo Otro Otra biografía ¿Cuántos aquí Son cristianos? Ok Es decir Ese era de un mundano Emigrante Ahora le voy a hablar De un cristiano ¿Cuántos aquí Son canadienses? Ok Yes sir Thank you Yes I am No como un amigo Yes I am Ok Escúchame Para los que dicen Que esta tierra No produce evangelio Un hombre Nació en un pequeño Pueblucho Un pequeño caserío Que ni usted lo conoce Esta hora y media De aquí cerca London Una calle Era todo lo que tenía En una familia Pobre Dieciséis hijos Cuando él Tuvo dieciséis años Ya los de los dieciséis Se habían muerto ocho Él dice Que en su niñez Hasta antes de conocer A Cristo Todos sus recuerdos Son muerte Sepelios En su casa Nunca faltó un inválido Con silla de ruedas Médicos Llanto No era sino muerte Y destrucción Y un día le hablaron De Jesús Y debido a haber perdido Ocho hermanos Y al dolor Por el que pasaron Se fue a Estados Unidos Se fue a Estados Unidos Conoció a Jesús Y terminó siendo El gran evangelizador De Sudáfrica Y el hombre Más respetado En sanidades En toda la historia Del mundo moderno cristiano John G. Lake Nació en la tierra Que dicen Que no produce Cristianos fuertes Aquí en Ontario Ahora hay pico Pobre Lleno de miseria ¿Sabe por qué Dios lo usó en sanidad? Porque él dijo Si se me han muerto Ocho hermanos Y yo tengo esta niñez De tanto dolor Dios tiene que tener Un plan diferente Y se dedicó a buscar a Dios Hasta que se convirtió En el hombre más fuerte En milagros y sanidades Que el mundo ha parido Actualmente No se ha levantado otro Como John G. Lake Y empezó De lo peor Y tú me vas a decir Que tú no puedes Y tú me vas a decir Que yo soy un loco Porque creo que podemos Cambiar este país Yo no sé De dónde vienes tú Pero yo vengo De la raza de Jesús De Nazaret Yo sé que Dios Puede hacer imposibles Con nosotros Yo sé que estamos Haciendo historia Y la vamos a escribir Con tu vida Con la mía Con tu esfuerzo Y con el mío Con tu dedicación Y con la mía Vamos a hacer historia Alguien diga amén Y termino con esto Para orar por todo Que quiero orar por ustedes Hay otros héroes Que no se parecen Está haciendo historia Conmigo Yo pregunto Tú estás usando La gente Para hacer historia O la gente Te está usando Para hacer la historia De ellos Cada que tú sales A predicar el evangelio Tú que vas a saber A quién está salvando Los maestros De servicio infantil ¿Qué tal si yo le contara Que de esos niños Que usted cuida Están apóstoles Que van a ir A llevar la palabra Al mundo entero ¿Usted qué pensaría Si yo le digo Usted me va a decir Que está loco? Sí, yo diré Es que usted no tiene fe Pero yo le estoy hablando Palabra de Dios Le voy a contar Esta historia Para terminar Yo empecé El ministerio En la ciudad de Cali En Colombia Dios me guió Después de más de un año De oración Decidí irme a Medellín A abrir iglesia Y fui a abrir iglesia A Medellín Y cuando comencé la iglesia Se me acercó una señora Buenas pastor Mucho gusto ¿Cómo le va? ¿Anda la pena a la iglesia? Y me dijo Yo quería presentarme Ah sí ¿Cuál es su nombre? Me dijo Dolly no sé qué Yo a usted lo conozco ¿De dónde? ¿Una campaña o algo? Yo no Yo lo conocí de niño Porque al lugar Donde yo fui Y fui a la iglesia O el lugar donde yo nací Y me llevaron A los cinco años ¿Usted me conoce? Y me dijo Sí, claro Yo soy la hermana Dolly Yo era la maestra De la escuela dominical En la iglesia cuadrangular Cuando usted era un niño De cuatro años La abracé La besé Y fue mi oveja Por los años Que estuve en Medellín Ella había tenido A un niño flacuchentico Con las piernas De garza Rodillas sucias Sentado En su escuela dominical Sin saber Que estaba preparando El pastor Que le iba a pastorear A ella y a su familia Esa mujer nunca sabe O nunca supo En esa época Que estaba preparando Un pastor para Canadá Yo te pregunto ¿Entiendes la dimensión De la historia Que tú puedes estar escribiendo Si te pones En las manos de Dios? Dios está reuniendo gente Para hacer historia Y tú eres esa gente ¿Cuántos desean decirle Señor Yo quiero escribir La historia de mi vida Cada día? No te importe Si hay momentos de tristeza De angustia Caminos se te cierran Dificultades Es parte de la historia Un día Contarás todo Y la gente viendo Todo el común de la historia Dirá wow Que tremendas aventuras Que viviste Pero solo tú sabrás El dolor que costó Las lágrimas que llevaste Y la gloria Que vos representó Fue a costa de tu vida Y de tu fe Dios está buscando gente Que escriba su historia ¿Cuántos dicen amén? 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 ¿Cuántos dicen amén?